vaya a la primera y anda que más va a ser ahorita nano la garza va a ser uno más y sale somos 4 tú y yo tú y ella por arriba por abajo no 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 lo perdió el pulso pues nada no mucho no quiere no más y pero y a mí no me da asco te piensas que me voy a tomar por esto ¡Qué feo la silla, pollo! ¿Ya dos, ya, pollo? Ya nos vienen, ya, como el de la isla El de la isla Una en cada lado ¡Garza, Garza, Garza! ¡Oh! ¡Oh! Pues es que Garza no tiene compasión, camarada ¡Ay, rápido! ¿Qué es el baboso? Ahí era uno, se deja acercar de alguien Ya estuvo Es la única opción de que se coja No, pero ahí como está rápido la Garza no se le va, porque aunque quiera esquivar el pollo, camarada ya lo tiene en la mira. ¡Ah, fusilamiento! ¡Rápido! Es que si sigue uno, sigue hasta el final porque si se pasa para el otro, entonces la riega uno ¡Qué mal! ¡Hasta cansarlo! Es que usted tiene que terminar cansado ¡Pollo! ¡Puele! ¡Este bichito ha metido fuebe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es que solo es una! ¡Dale! ¡Pollo! ¡Más hambre llega! ¡Qué frío! ¡Nadie! 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 ¡Mucha fuerza Fuente! ¡Tenemos a tres finalistas! ¡Dale! ¡Dale! ¡La final es la revida! ¡Tenemos a la Garza Acero! ¡Y a Nano Acero! ¡Veamos quién será el ganador! ¡Nadie! 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 ¡Un huevo por aquí! ¡No sé cuál es! ¡La Garza! ¡La Garza! ¡Algún bicho no ha bañado! ¡Ya no lo alcanza! ¡Digale que mate! ¡Ya no se puede! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Alla no valía! ¡Ahí es culpa de no! ¡Ahí es culpa de no! no es que me llaves pasa y digo que era el thai ahí es el límite después para el límite yo no pido está y pido está y otra hora para que no jugaba en mi cabo por bichas no pero como dice cuando queda quieto o no ha sido ok time time es que time dice pero aquí se pido está y pido está y dice uno aquí la regó ahí ya no contaba vaya se repite entonces para el río no cuenta hoy si la regó es que la garza no le escapa a cualquiera cama estos dos van a agarrar de galán y la garza ya está cansada marica por gordo bien por gordo está cansado a fusilamiento para que la ventaja que no sabe que la ventaja de la garza que delgado y también que la garza delgado para pegarle está difícil como pegarle un palo de lejos tomé su águila de permiso ay 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 no le pegó yo si la llena y lo tiró con todo mire fey ya estuvo vaya vaya la gran final 0 a 0 la garza y la garza y la nani la nani se ve que ya no aguanta la garza se ve que está completo la garza que más despachado gente a mí me despachó jajaja es para que el único que pero qué suerte que le tocaba un vaya a mí ni uno me tocó me fui 0 de huevo y vaya a fallo 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 barrando si desperdicia otro le toca huevo choro y le gusta la garza le maltrato ya está acostumbrado le pegó le pegó le pegó entonces se van 10 11 no sé no le ha pegado no es que ya no cuenta porque puede después del límite si lleva ventajas se quebró y la nani y la garza salvo a nano digo la diana salvó a nano nadie 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 ha reñido esto mucha la garza la garza para correr más rápido le así que ya no aguanta si le toca de la botella es para que canse la garza va a estar difícil también pero va a estar a la gran panza que tiene delgado y flexible es que igualita silencio la garza que marica listena no hay me doy dame garza dame garza le puso las nalgas camarada porque ya no aguanta que marica que marica no te salva yo porque hasta la final por algo si las mujeres le toca fusilamiento por marica de que tirase de un metro de leo mucha por marica faltan veigas qué herida de huevo camarada voy a corrido marica tal vez no le no le no le pegaba chacho no pero que así no jajaja jajaja que marica agua agua tiren el agua ay dios mio ay dios mio pollo y no la voy a tratar bien la maruca voy a hacer y no me tiro por la tela mira pesca maruca la llave hija la llave la llave la llave y yo porque no lo tengo venga me gusta con la vejiga a la maruca jajaja jajaja con ganas quedo ahí jajaja jajaja el camello jajaja 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 el ultimo que tiramos al carro una vejiga se las tiramos que a pierna bajo el cantadista jajaja jajaja el que invitaba invicta jajaja 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 el que el tiro yo alice aquí ve y si yo me dio hecho para acá entonces uno de este pero uno corre recto y uno que corre aquí y yo por acá bueno yo si me fui visto como la de pego a los dos jajaja jajaja y en el nace no dio a mi jajaja y el otro aquí en el merda ella el que le estripea a julio el primero es ese a tu cholo también si fue uno que así se miran las chispitas camarada pero por lo que parece que yo me voy a ir para donde iba el cuevo jajaja 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 hasta el aire la cara de la pelota jajajaja hombro arm, pelotón, pelotón, avance, pelotón, al hombro arm, pelotón, apunte, 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 no dispare bruta, apunte, miren la besi muchachos, vaya, pelotón, pelotón, disparo ee, como fue nalgadita, le gustó el marica, vaya entonces, la vez se andaba una aquí le digo, denme otra, solo otra, el número que tiene abajo le digo la que tiene escondida le digo mire mosquero que anda aquí mire la mano, no huele causó lo que no es esto, es que el día no, que estamos haciendo, me lo toco tuvo camarón ahora, podemos hacer aquel vaya, entonces oficialmente corran todos y yo los voy a tirar el ese hasta mujeres también vaya, vaya, vaya no, demasiado duro el camarón el camarón para que lo toquen ahorita de veras no, a mi no yo lo le dije y toquen, no me lo revienten el deseo era ese camarada tiene chance tiene chance por malintensidad el morro ya se aperta está bueno a la cámara le va a quedar ay no ahí te lo puso no me ganas es que ya lo bajaste que llegara no lo bajaste no lo bajaste vaya, dale 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 galáctico va a ver va a ver dale que huevo caicionero eso una whole hay que tener cuidado por que el camión viene a la cara del día ¡Ajá! ¡Déjame tu ove! ¡Denle la lina de atrás! ¡Jajajaja! ¡Ajá! ¡Porque sí, chubor! ¡Fuera! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a cambiar el teléfono porque vamos a continuar! Permítame que ya no tiene batería que lo llevo ¡Me va a dar este teléfono! ¡Jajajaja! ¡En los huevos le pegue! ¿Dónde? ¡En la cabecita! ¡A ver! ¡Está grabando todavía! ¡Está bien harina! ¡Cama! ¿Cómo no? ¿Qué ocurre? ¡Ajá!